...falta hacer una conjetura al respecto. ¿La familia está tranquila con que sean citados? ¿O les molesta? Mirá, la familia, habrás visto que vino Juan Cruz con total espontaneidad y libertad como corresponde. No hay molestia, fue pedido por nosotros. Yo soy el abogado del padre, así que imaginate que no puede haber molestia. La búsqueda de la verdad a la familia no le genera preocupación ni molestia porque sabemos perfectamente dónde está la verdad. Y somos la única parte que podemos actuar desde la verdad. Y lo quiero decir con todas las letras y con todo el respeto. Porque quiero decir algo, hay solo dos personas que saben qué ocurrió el 10 de junio. Ángeles Rawson y el señor Mangieri. Ángeles Rawson habló en su autopsia. En su autopsia habló a través del ADN que se extrajo de sus uñas y dijo de quién se defendió, de quién fue el agresor. Ángeles Rawson habló en la autopsia. La otra persona hasta el día de hoy ha preferido mantener silencio que tiene el derecho constitucional de hacerlo, pero no ha hablado. Así que a la familia la búsqueda de la verdad no le molesta, es lo que busca y es por eso que se ha presentado como creyente su padre. Y es por eso que yo, por medio de él, también estamos desde el estudio trabajando seriamente en la causa con nuestros peritos en el expediente para la búsqueda de la verdad. Doctor, en las próximas horas la Cámara tiene que resolver la situación de Mangieri. ¿Imagina que va a continuar detenido, que va a seguir todo como hasta ahora? Miren, hasta que la causa todavía, la apelación todavía no ha sido elevada a Cámara por obvias razones, a partir de propios planteos de nulidad que hizo la defensa. Y como es de práctica en este tipo de cuestiones, cuando hay apelado un auto de procesamiento y también una nulidad que puede tener o no incidencia en ese auto de procesamiento, es un disparate estar elevando a Cámara las cosas por separado. Así que hoy nosotros hemos contestado la vista que nos dio el juez sobre el planteo de nulidad. Obviamente hemos pedido el contundente rechazo de esa nulidad con imposición de costas a la defensa, porque para fundamentar el planteo de nulidad, desgraciadamente se fragmentó la realidad histórica del expediente. Respeto el planteo, pero hemos pedido su rechazo con imposición de costas. A ver, yo me manejo con lo que hay en el expediente, quédense tranquilos que en el expediente no hay nada todavía.